El cuarto se espera para este fin de semana con algo de lluvias, estamos hablando que entra por Chihuahua, una parte es el cuarto frente frío y que trae algo de lluvias moderadas en lo que es aquí en el sureste y de la carbonífera hacia arriba hacia el norte. En lo que es Saltillo va a estar fresco el domingo, mañana está como hoy y el domingo se baja. ¿Va a ser un frío más extremo que los dos años anteriores? Se pronostica que sí puede ser en el invierno un frío más extenso, también se pronostica que son 53 frentes fríos de aquí hasta mayo y ahorita vamos en el cuarto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.